¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Joel White y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un lead bastante épico, muy interesante, que se puede usar para trance, para tecno, melodic tecno, progressive house y muchos más, que suena más o menos así. Que tiene una técnica de síntesis bastante interesante que les voy a enseñar. Esto está hecho con un sintetizador. Vamos a escuchar otra variante. Estos ya están hechos, pero también en tiempo real. Vamos a ir creando poco a poco con la misma filosofía este sonido en vital. Ok, ahí está. No tiene absolutamente nada para que vean cómo se va haciendo y con el contexto suena así. Ok, ¿quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Primero que nada, esto fue una sugerencia de uno de ustedes. Si quieres saber cómo dejar tus sugerencias para futuros martes de diseño de sonido, espera hasta el final del vídeo. Ok, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Voy a explicarles la receta, la filosofía y luego lo vamos a ir recreando. Ok, la filosofía aquí es que vamos a tener dientes de sierra o ondas cuadradas, algo que sea similar. Vamos a ponerle una envolvente de volumen que sea más o menos sostenida. Vamos a hacer un barrido de filtro que tenga un poquito de ataque para que haga ese wah, wah, wah. Vamos a meterle después distorsión, el delay, reverberación y con eso va a ir quedando. Pero aquí el punto clave, lo vamos a ver en un momento más, es que tenemos que crear diferencias entre el lado derecho, el lado izquierdo y que tenga vibración. Así que vamos a ir viendo cómo se hace todo esto. Vamos a empezar por el sintetizador más simple y ese es el 3SK Oscillator. Es un sustractivo que solamente tiene tres osciladores y lo normal. Ok, así que voy a quitarlo de los efectos, solamente para que podamos escucharlo, digamos que en crudo. Ok, aquí tenemos solamente una onda cuadrada. Es el único oscilador que está haciendo algo. Tiene aquí una variación en la fase. Ok, para que cada vez que yo pulso una nota, la fase empiece de un punto distinto y esto me cree un efecto que vamos a platicarlo más adelante. Tengo aquí también un poquito de Detune, es una cosa de nada. Vamos a ver aquí en la envolvente. Como pueden ver, tiene un poquito de ataque. No es instantáneo. Ok, tiene un poquito de ataque. Voy a ponerlo también en el centro para que lo puedan escuchar mejor. Aquí tiene ese poquito de ataque y luego vamos a ver que tenemos un filtro paso bajo. El filtro paso bajo, aquí lo pueden ver, se abre poco a poco. Hace este movimiento, ¿no? Abre y cierra. Y eso es lo que estamos dibujando aquí en la envolvente. Aquí es muy importante el tipo de filtro paso bajo que vayan a utilizar porque según eso es el timbre que van a obtener y también la cantidad de resonancia. Así que jueguen con estos valores del corte, la resonancia y dibujan una envolvente más o menos como esta, ¿no? Un ataque un poquito lento, luego tiene una caída y un punto en el cual se va a quedar sosteniéndose. Hasta que yo pulse la nota y cuando yo lo suelto, ok, ahí tiene un tiempo en el cual va a desaparecer que es bastante corto. Pero ahí viene uno de los primeros trucos interesantes. De eso es que para el pitch vamos a aplicar un LFO. Ok, ahí lo pueden escuchar. Está subiendo y bajando la frecuencia bastante rápido, pero la cantidad de modulación es muy leve. Ok, aquí lo pueden ver. Como está vibrando, pero vibra muy, muy poco. Estamos alrededor del 1 o 2%. Ok, ahora esta es una onda cuadrada. Vamos a repetir exactamente el mismo proceso, esta vez para un diente de sierra. Aquí pueden ver, está el diente de sierra. Otra vez con un poquito de desafinación, está en la misma octava. Prácticamente todo es igual, aquí incluso el envolvente, el filtro, los ajustes del filtro. Y también aquí el pitch, pero aquí la variación es un poco diferente. Si el otro era un 1%, este es 2%. O si va a tener el mismo porcentaje, que la velocidad sea ligeramente distinta. Ok, eso es lo que está cambiando. Ahora, ahí viene el truco. Como estoy utilizando un diente de sierra y una onda cuadrada, lo que vamos a hacer es que voy a poner uno hacia el lado izquierdo por completo y el otro hacia el lado derecho por completo para que cuando yo lo reproduzca al mismo tiempo puedo llegar a obtener una imagen estéreo un poco rara o interesante porque de un lado tenemos un timbre muy parecido pero que tiene sus diferencias y el lado derecho es independiente. Ok, esto ya después ustedes lo pueden jugar, ¿no? A qué tanto quieren abrir el panorama o incluso si quieren lo pueden dejar al centro. No suponiendo que no tengan lo que es un procesador, a lo mejor no mueva tantas copias, ¿no? Porque hacer esto del LFO puede llegar a ser un poquito pesado. Y esto lo vamos a alimentar a los efectos que vamos a ver en un momento más en el mezclador. Hasta aquí ya tenemos casi todo el sonido hecho. Vamos a ir entonces al canal número 5 y vamos a ver qué fue lo que le pusimos. Como aquí ya tenemos entrando el canal izquierdo y el derecho de formas individuales, podemos procesarlo como si fuera uno solo en el mezclador. Y aquí vamos a empezar por cortarle los subgraves porque la onda cuadrada a veces cuando soltamos la nota nos puede dar ese golpe de subgraves. Así que lo vamos a cortar antes de pasar a los siguientes procesos. El siguiente proceso es un Vintage Chorus. Y aquí es donde empieza a suceder la magia porque como el lado izquierdo es completamente diferente o es independiente del derecho, cuando lo metemos a un chorus lo que está pasando es que una copia ligeramente retrasada de este lado se alimenta al otro y una copia también de este con un retraso distinto se alimenta al otro. Así que es como si estuviéramos consiguiendo dos imágenes estéreo que son independientes en cada lado. Ok, luego tengo aquí un limitador. Básicamente estoy comprimiendo para evitar que algunos de los picos se vayan a salir de control. Ok, controlando la dinámica. Luego le estoy poniendo aquí ahora sí un Delay Bank. Podemos ver aquí que el tempo es de 4 ping pong con un poquito de offset entre el canal izquierdo y el derecho y no tantos ecos. Ok, para que el volumen de esas repeticiones no sea tan exagerado. Luego le vamos a poner una reverberación bastante larga, generosa. En este caso 5 segundos. Y luego le vamos a poner aquí este compresor que nada más es para el sidechain. Para que cuando suene el kick pueden ver que está bajando de volumen para que no vaya a chocar con el kick y me cause un exceso de distorsión de resonancias o de saturación. Y como les digo, dependiendo de la resonancia que ustedes hagan o el tipo de filtro van a tener que ponerle más o menos para que no vaya a sonar un poco agresivo. Ok, ahí va cuestión de gustos. Así que vamos a ver ahora cómo se hace esto en Citrus. Antes de continuar, recuerda si te está gustando el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos mis servicios de mezcla, masterización clases personales y mucho más. Ya que les expliqué todo el proceso vamos a ver que se puede replicar exactamente igual en cualquier otro sintetizador solamente cambia la forma de hacerlo. Aquí podemos ver que tenemos dos osciladores el oscilador 1 es un diente de sierra un poquito diferente al otro pero básicamente son dientes de sierra. Ok, tenemos aquí el envolvente con ese poquito de ataque es exactamente la misma envolvente y aquí en lugar de usar un LFO para modular el pitch lo que estoy haciendo es utilizar frecuencia modulada. Ok, aquí pueden ver que el 3 modula al 1 a una frecuencia de 25 Hz y aquí esto lo dejé apagado en 0 y el 4 modula al 2 a una frecuencia de 23 Hz. Ok, así lo puedo tener mucho más controlado que simplemente haciéndolo con un LFO. Ok, eso es para el inicio luego los estoy mandando ambos el 1 y el 2 hacia el filtro 1 y 2 por separado es un momento más les explico por qué y estos van a la salida. Ok, y los estoy mandando a filtros separados porque en Citrus cuando yo lo mando hacia un filtro si yo tenía panorama como que otra vez lo vuelve a centrar entonces yo lo que estoy haciendo aquí es mandarlo al filtro 1 para que aparte de que tenga la envolvente que ya habíamos visto también el panorama lo estoy moviendo para que se vaya hacia un lado ok, uno se va hacia el lado izquierdo y el otro filtro lo estamos mandando hacia el lado derecho ahí podemos escuchar entonces uno del lado izquierdo otro del lado derecho ok, y ahora sí ella le había puesto un poquito de panorama para exagerar más todavía que lo manda hacia los lados y aquí en la parte de los efectos nada más le puse un poquito de chorus un chorus de cuatro voces y lo podemos poner en la misma cadena de efectos para tener otra vez más chorus el corte de los subgraves la compresión el delay la reverberación ok, si quieres aprender a utilizar Citrus y no entendiste lo de la frecuencia modulada y demás te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha es uno de los plugins más potentes de FL Studio y definitivamente necesitas aprender a utilizarlo pero ahora vamos a recrearlo en tiempo real paso a paso utilizando VITAL aquí ya tengo VITAL abierto está el sonido predeterminado es un diente de sierra cualquiera y ya copia las notas también que si quieres aprender a utilizar VITAL es gratuito y es muy potente te dejo el curso por aquí arriba a la derecha ok, entonces vamos a poner en práctica lo que ya aprendimos dijimos que queríamos dientes de sierra uno del lado izquierdo otro del lado derecho ahí está vamos a hacerle unas ligeras variaciones a uno de ellos para que no suene idéntico ok, ahí está me suena creo que un poquito agudo los otros creo que estaban una octava más abajo vamos a compararlo ok, no, si estaba bien ahí en esa octava vamos a reiniciarlo vamos a hacerle la envolvente recuerdan un poquito de ataque bajamos el sostenimiento ok, luego también dijimos que le íbamos a dar un poco de vibración aquí ya sea que lo quieran hacer con un LFO o afortunadamente también tiene la opción de cambiarlo aquí a un Basic Shapes y vamos a ponerle por ejemplo que sea por FM pero vamos a hacerlo con un LFO es más visual como que es más bonito verlo así vamos a ponerlo en este caso en este ahí pueden ver como está oscilando pero queremos que oscile en ambas direcciones así que vamos a ponerle que lo haga bipolar vamos a cambiar aquí en la frecuencia para que no sea al tempo vamos a ponerle que sea en segundos ahí está bastante rápido ok, y esto mismo lo voy a poner también para el otro de nuevo cuenta bipolar ok, tal vez se me pasó un poquito la mano vamos a reducirla ahí podemos darle un poquito más de voces para que engrose el sonido pero con poquita desafinación ok, ahí se va apareciendo ahora necesitamos el filtro vamos a poner ambos osciladores hacia el filtro número uno y lo vamos a controlar con otra envolvente vamos a ponerlo aquí en el corte del filtro vamos a hacer el dibujo que queremos recuerden un poquito de ataque lento la caída y ustedes tienen que seleccionar el punto del corte que quieran la cantidad de envolvente la resonancia ok, ahí está y vamos a continuar con los efectos un poquito más de chorus a lo mejor menos voces menos cantidad de mezcla que para que no sea tan exagerado más o menos como eso incluso le podemos dar la distorsión desde el filtro ok, ahí está vamos a traer el volumen más arriba usando un poco de distorsión y ya nada más le terminamos de poner el resto de los efectos el poquito de delay el poquito de reverberación lo filtramos le ponemos ping pong aquí vamos a filtrar también un poquito la reverberación para que no ensucie tanto y le podemos dar el toque de ecualización a lo mejor para darle algo más de cuerpo aquí en graves ok más o menos como eso y ya tenemos nuestro sonido ya lo tienen nada más que ir afinando como les decía el envolvente el corte del filtro es lo que le va a dar como que la mayor diferencia y con el resto de la base de Melodic Tecno suena así que por cierto si quieren aprender cómo hacer Melodic Tecno les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha para que vean ahí todos los pasos de la batería del bajo las melodías etc si quieren descargar este sonido se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado y para que me dejen sus sugerencias para futuros martes diseño de sonido déjenme abajo un comentario simplemente describiendo el sonido que quieren que haga pongan el link de YouTube importante que pongan el link de YouTube y el marcador del tiempo donde aparece ese sonido si ya hice algo parecido entonces te voy a decir cómo se hace o te voy a poner el link donde lo hice y si no y el sonido está interesante lo voy a tomar en cuenta para futuros martes diseño de sonido muchas gracias por ya haber llegado hasta el final del video en un momento más estar escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!